¡Gracias! 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 Queridos hermanos estamos reunidos en procesión ante la imagen sagrada de nuestro Señor de los Milagros. Hoy el pueblo está reunido rindiendo este gran culto, pero sobre todo de manera muy especial, el Club Universitario de Deportes, los socios, las socias, todos los integrantes le rinden este gran homenaje a nuestro Señor de los Milagros, que ya se está acercando. Pedimos que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre toda nuestra familia, que derrame abundantes bendiciones y pidamos también por la paz, la paz que tanto necesitamos, la paz en el mundo entero. Hoy, Señor de los Milagros, estamos aquí reunidos pidiéndote por tantas intenciones, pero de manera muy especial te pedimos para que bendigas a todos los hijos, a todos tus fieles devotos, que bendigas al Club Universitario de Deportes, que bendigas a todos los socios, que bendigas a todos los hinchas de la U, y que sobre todo te pedimos el día de hoy, Señor de los Milagros, que nos cumplas ese deseo que todos nosotros adelantamos, el saludo a Dios. Señor de los Milagros, hoy, con unidad feliz, por la sencillez estamos, pero sobre todo con este amor que tu pueblo está aquí, con ese deseo de que tú nos escuchen, que tú escuchen nuestra prearia, de que tú escuchen nuestra prearia, de que tú escuchen la prearia, de que tú escuchen nuestra prearia. para amarte, quererte y adorarte más que estas propias felicidades ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Les saludamos y te regañamos aquí en la sexta cuadrilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!